Aquí es muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y suscríbete y le da al like, como pone ahí, no, en serio, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la primera prueba que voy a hacer de esta nueva operación, ok, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a dividir esto en dos vídeos, vale, voy a intentar explicaros absolutamente todo lo de la nueva operación en dos vídeos para no hacer 80.000 cosas porque lo veo un poco ridículo, vale Entonces vamos a hacer este primer vídeo que consiste en explicar cómo funciona Cero, ok, el nuevo agente, Sam Fisher y en enseñar el mapa de Chalet Posteriormente nos enseñaré un vídeo en el cual os explico todo lo nuevo que han metido, todos los nerfs que han metido los buffs, todos los cambios, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, vamos con ello Tengo muchas ganas de que salga la Season, no sé qué día sale, que seguro que me lo preguntáis, no tengo ni idea no sé cuándo se activa el test server Esto lo estoy probando yo antes de tiempo porque, bueno, Ubisoft nos ha dado pues unas claves para poder probar el, bueno, la Season antes de que salga Así que, bueno, esto se podría decir que lo estoy grabando en una Alpha Así que al loro, ¿vale? Porque a lo mejor pues veis alguna cosa rara que luego cambian y demás Entonces, bueno, aquí tenemos al nuevo agente, ok, que como podéis ver ya para empezar tiene una tablet nueva, por así decirlo para manejar al dron, ¿vale? Fijaros que es diferente, es como la de Doca Ivy, en plan que es diferente, vaya y bueno, esta es su arma, ¿vale? Le he puesto esta mirilla, que es una de las que incluye y como podéis ver, le he cambiado el color de la mirilla y la opacidad pero bueno, de eso hablaremos luego Así que nada, esto sería el nuevo agente vamos a probarlo un poquito, ok, ahí tenemos la camarita, la rompemos arma nueva, ok, la SC3000 luego también tiene la MP7, granadas frag y la 5.7 inclinada en plan va, va flipado va así como medio doblado el tío, ¿vale? Fijaros De hecho, bueno, en consola esto no lo vais a poder hacer porque no te puedes inclinar sin apuntar pero es un poco mareo, ¿vale? Porque sí, parece que estoy recto pero en el fondo estoy inclinado, en plan, a mí me marea un huevo no me gusta mucho esto, pero bueno está ahí, ¿vale? Porque no sé, se me hace muy raro Así que nada, aquí tenemos lo dicho, el agente en sí, con granadas, MP7 5.7, el rifle este que la verdad es que va bastante guay, tienen 26 o sea, 26 balas, no, tiene más es bullpup, por cierto, así, 26 balas ¿vale? Y el recoil es bastante sencillo de controlar, o sea, que va bastante guay Más cositas, más cositas que os tengo que enseñar Bueno, luego hablaremos de todos los gadgets nuevos y demás Vamos a enseñar el mapa, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros primero un poco el mapa desde arriba que yo creo que es lo ideal Ok, para que veáis chalet Ahora probamos su gadget y todo, ¿vale? Sunfeaser que ya lo sabéis, porque se filtró Bueno, esto es esta zona, te puedes subir aquí arriba Y creo que no hay ninguna entrada por el tejado que nos lo enseñaron y tal O sea, yo más o menos sé cómo van las cosas pues no lo he probado pero lo sé porque nos enseñaron cositas Y bueno, de momento pues como podéis ver no hay entrada como tal por el tejado, ¿vale? Simplemente pues que te puedes pasear por él para ver un poco el mapa desde arriba Fijaros que han cambiado bastantes cosas Han quitado la ventana de Amaru Ahora sí que no entiendo para qué voy a querer a Amaru pero bueno, si me quitan esa ventana Y lo he dicho Que bonito subí hace poco una guía de cómo atacar aquí este punto en chalet Echad un ojo antes de que la cambien porque cuando cambien el mapa ya esa guía no va a servir Así que nada Esto es el mapa desde arriba Vamos a bajar Vale, esto es balc... Uy, perdón Esto es el balcón como tal Vale, vamos allá Esto es el balcón de... de... bueno, de librería Vamos a abrir aquí Vale, fijaros El balcón Esto sería el librería Vamos a empezar por aquí arriba Vale, esto en momentos todo igual, ¿no? Aquí han puesto las escaleras más rectas Es inmortal Lo he puesto para que sea inmortal, ¿vale? Tenemos aquí esto Ok, toma Joder, el rehén rebotándome las piñas Toma, cójeme eso Vale, main lobby Por cierto, el rehén puede estar en main lobby, ¿eh? Vaya canteo la verdad Y... Y no sé, no sé qué más enseñaros Vente conmigo Vale Vamos por arriba Las hatches que al momento parece que están casi todas en el mismo sitio Camaritas por ahí, ¿vale? Esta ventana que da a las ventanas triples que habían aquí que las han quitado ¿Vale? Vale, fijaros que las han quitado Esto por aquí Ok Esta zona de momento es bastante similar Esto... Ya haremos spots aquí que estoy viendo que vamos a poder Ok Por aquí Bueno, vamos a enseñar la habilidad Vale, fijaros La habilidad consiste en lo siguiente Tenemos cuatro dardos Ok Que podemos ir lanzando donde queramos Bueno En algunas paredes y tal Por ejemplo Yo qué sé Eh... Vale, fijaros Así significa Ah... Mira qué curioso Mira qué curioso Vale, esto es una cosa que acabo de darme cuenta Vale, mira Si vamos a la calle Vale, fijaros que tengo la línea de en medio una abajo ¿Veis? Si el dardo no se va a clavar se queda así Si se va a clavar se queda así Y si se va a clavar y traspasar se pone así ¿Vale? O sea que es interesante saberlo ¿Qué es lo de clavar y traspasar? Pues lo siguiente Fijaros Ese dardo le he dado y fijaros que podemos o bien mirar por aquí arriba con él o bien mirar para acá abajo ¿Vale? Lo cual está bastante guay porque es una cámara doble que además permite pegar un tiro ¿Vale? Fijaros que ahora yo cojo esto miro para la cámara de ahí disparo y me la cargo ¿Vale? Y tan solo tengo un taser para disparar Y como veis tengo las cámaras en diferentes puntos Esta no ha perforado porque está en el marco ¿Ok? Pero esta por ejemplo ¿Veis? Ahí está el cambio Y además las cámaras fijaros que se ven bastante bastante poco ¿Eh? O sea que no esos son los golpes que he dado Fijaros esta que la habíamos puesto antes se ven muy poquito así que está bastante bastante guay bastante guay la verdad Vale nos quedamos sin tiempo no pasa nada ahora en defensa os voy a enseñar más el mapa en detalle hemos visto un poquito a la gente y nada yo creo que está está bueno calla podemos coger vale ya está la partida es infinita lo único se queda el tiempo pero bueno vale esta es la zona esta del lobby ¿Ok? esto es una zona nueva que han puesto vale pone muy nervioso vamos a cuenta mira como salen ahora las letras y tal es curioso ¿no? bueno vamos a poner vamos a ponernos en defensa que será más sencillo ¿Ok? he puesto relén debería haber puesto bombas para que vieseis donde están las bombas pero bueno do not worry porque no creo que hayan variado mucho vale mirad cositas también así que os enseño a grosso modo y es que han cambiado algunas mirillas nivel 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 lesión tiene AKO ¿vale? ese es el nivel no no tiene AKO ¿vale? como tal que seguro que estaréis flipando no tiene AKO pero es una mirilla nueva que han puesto que la verdad es que está bastante guay para los defensores ¿vale? muchos de ellos la tienen pero por ejemplo Jagger ¿no? que seguro que me estáis diciendo ¡eh! Jagger no Jagger no la tiene entonces bueno vamos a seguir viendo el mapa esto es master mirad esta es la mirilla ¿vale? master bedroom esto sería office que aquí es donde se conectaba ¿ok? fijaros y esto es por así decirlo aquí antes estaban las escaleras que ahora no están ¿ok? entonces bueno esto es toda la planta superior pero la verdad es que se ve bastante guay la planta superior se ve como más defendible esto conecta por aquí con un armario que no sé a dónde da baño el armario y ¡jo! que movida ¿eh? vale vale y esto da a a esta zona ok pues ahí lo tenéis bastante interesante esta parte vale esto da esto sería como el balcón ¿vale? pero ahora el balcón está cerrado ¿vale? como que lo han chapado y si os fijáis pues se rota hasta trofeos muy interesante ¿vale? la zona de trofeos fijaros han puesto una pared ahí en lugar de una puerta esta es cocina y esto es comedor o sea que ahora en lugar de puerta hay pared y la puerta da directamente a esta zona de escaleras oye pues bastante interesante ¿no? el cambio en sí vale vamos a mirar más cositas por aquí vale esto queda directa joder madre mía como suena la radio vale esto da main lobby fijaros ok y esto volvería a salir al principio por aquí se va a juegos ¿no? esto es bar que bar ahora lo han hecho como más como una sala intermedia vale fijaros bar tiene ahora esta puerta tiene esta que esto es un pasito que han añadido que da a fiesta o sea a fiesta a sala de juegos oye muy interesante muy interesante lo que sí que estoy viendo no sé si a vosotros os está dando la sensación pero está el mapa como muy vacío ¿no? fijaros aquí no hay cuadro está como vacío ¿veis? no sé esa sensación me da como que es no sé me falta decoración y coberturas veo el mapa como muy 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 vacío así no voy a poder hacer spots ¿eh? que me da si me está corriendo aquí uno a ver vamos a hacer algún spot en plan aquí en primicia no quiero subirme con un escudo a lo mejor bueno probaremos seguro que se puede hacer algo por aquí que me quiero subir encima de esto bueno vamos a seguir mirando lo dicho esto ya lo tenemos más o menos visto ok nada es la planta de arriba que hemos visto yo creo que queda bastante claro tenemos estas escaleras han quitado estas de aquí y han puesto por lo tanto estas aquí ¿vale? vale esto lo hemos visto también por aquí daríamos a esta zona que es toda la calle por aquí por aquí por aquí juegos y tenemos las escaleras típicas ah bueno mirad esta salita que la han hecho un poco más amplia que ahora se entra por una ventana not bad y nada esto bajaría que seguro que estáis deseando ver la planta de abajo por aquí ¿vale? esto es blue y fijaros que ahora blue parece que se continúa y da a bodega muy interesante ¿vale? blue que da garaje ¿vale? que el garaje está como más más descubierto más vacío como bien hemos dicho antes el armadito ¿vale? y por aquí esto sería bodega que lo han hecho como mucho más extraño es que lo veo muy vacío ¿eh? en plan no sé esa sensación me da y esto que voy a conectar con blue por aquí esto es igual ¿sí? caldera sigue siendo igual y esto que es el el garaje antiguo que también sigue más o menos igual sigue teniendo ahí su hatch han quitado esta hatch de aquí ¿vale? del garaje este interesante pero bueno creo que se puede seguir haciendo el spot de la entrada ¿vale? y esto que vuelve a subir a trofeos pues más o menos el mapa yo creo que ya está visto a ver si se puede seguir haciendo bueno pues sacar trofeos es mucho más es mucho más yodo sí se puede seguir haciendo este ángulo oh, míralo vale, perfecto y pues no sé trofeos o sea, esta parte parece más fácil para atacar ahora ya no creo que cocina sea tan fuerte y el resto pues más o menos visto ¿eh? muy interesante anda, mira fijaros que esto ahora se abre no sé a dónde da a ver ah, mira da este pasillo ah, interesante ¿eh? interesante interesante ¿vale? pues mola mola bastante no vamos a negarlo vamos a ver por aquí sí ah, pues esto es el mapa yo creo que más o menos está enseñado vamos a volver a coger a la gente para la habilidad nueva para que la veáis un poquito y lo dicho ya haré un vídeo explicando todo lo nuevo ¿ok? que trae que trae el bueno, todo lo que trae el parche que básicamente bueno, lo explicaré en el siguiente vídeo que lo publico también a lo largo del día de hoy un ratito después de este así que no os preocupéis que vais a tener todo explicadísimo os tengo que enseñar voy a enseñaros ahora en ataque un poco el mapa por fuera porque yo creo que es así un poco también lo que falta ¿no? esto está ya muy visto pero falta un poquito el mapa por fuera dios, el respawn mi pana ahí lo tenéis respawn, mira, mira ¿sales? madre mía el respawn con el lesión bueno, pues ya está vamos Ren bueno, pues bastante interesante ¿no? ahí no puedo ah, porque no hay madre mía poco respawn se va a poder hacer aquí me da la sensación vale, vamos a probar en ataque con Sam Fischer otra vez y y os enseño un poquito el mapa por fuera ¿qué estoy pensando? si vamos con Sam Fischer a ver Sam ¿dónde estás? aquí no más aquí, cero vale, vamos a poner la mp7 si queréis a ver mira, tiene una mira 1,5 no es a cough pero bueno así lo veis con la mp7 también mp7 en ataque cuidado ojo cuidado ojo cuidado que no se va a usar porque el fusil va muy bien pero bueno para los main bandits les puede venir muy bien así ya tienen el recoil aprendido vale, vamos para allá os quiero enseñar vale, el mapa por fuera ok vale, esta es la zona que acabamos de ver que si os fijáis esta es la ventana que hemos terminado antes el balcón que ahora está cerrado completamente que solo tiene esta ventana sigue estando esta dronera a ver sigue estando esta dronera mira, vamos ahí mp7 con aco vale, vamos para allá fijaros que guay esto vamos por la zona de garaje para que veáis un poquito también que la zona de garaje ha cambiado bastante también vale, fijaros está súper diferente y aquí podríamos pues eso tirar nuestro gadget por ejemplo vale y con él pues veis disparar dentro cargarnos por ejemplo esa cámara o lo que sea vale o incluso cargarnos nuestro propio gadget así que nada ahí lo tenéis bastante guay esta zona y bueno por aquí podemos subir podemos corretear por aquí por los risks uy, por aquí uy, por aquí ya veréis ya veréis los spots ya me he metido en un sitio que no puedo salir mira esto por ejemplo habría que arreglarlo vale, no puedo salir cuidado porque te puedes quedar por ahí pillado vale esto sería juegos ok la mp7 con esta mirilla ojo me está gustando vale esta es la otra entrada esto es por aquí vale no, no bad no bad no bad mola bastante de momento todo lo que nos muestran se me hace raro porque me pienso que no tengo que romper sabéis las cámaras porque llevo la mp7 pero bueno han cerrado la puerta principal como podéis ver particularmente todas las puertas principales las cierran por aquí tenemos esto vale queda directamente a la bomba de arriba a baño como antiguamente esto no ha variado mucho y yo lo que quiero probar está la ventana de trofeos aquí yo lo que quiero probar es que se verá desde ahí desde el torreón vamos para allá juega todo rápido con la mp7 casi corre lo mismo o sea que es dos blindaje dos velocidad vale la gente que no lo he dicho a ver desde aquí la verdad es que se ve una mierda o sea se ve eso se ve esto pues bueno sigue siendo una basura de posición esta en plan no tiene más historia mira autopista bueno pues no sé yo creo que el mapa más o menos por fuera está visto lo más interesante quizás es la zona de garaje que tiene esa ventana nueva que se puede ahora disparar a través de ella y por el resto bastante guay la verdad es una gente que va a poder llevar hielo negro porque en la mp7 puedes tener hielo negro esta ventana queda directamente se podrá rotar mira te tiras va a estar difícil atacar garaje ahora así que nada ahí está muy interesante muy guay ya no va a valer el spot del c4 eso es lo único y pues nada vamos ahora con el otro vídeo que lo publico en un ratito espero que esto os haya gustado mucho ya sabéis suscribiros dadle al like compartidlo con vuestros colegas y os quiero un montón nos vemos ahora en un ratito con todos los cambios que vienen de nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!